Debería de... ¡Ahí estamos! ¡La magia de internet! ¡Yeah! Muy buenos amigos, ¿qué tal? Soy Tanabot, bienvenidos al lado oscuro, bienvenidos una tarde más a Control, joder sí. Vamos a relajarnos, que esto no es World of Warcraft Classic, llevamos todo el fin de semana a muerte, de hecho por aquí está Amalio, que Amalio no sé cómo ha salido del server, debería estar, está viviendo en el server, se ha conectado a Matrix y no sale. Ya sabéis que estamos la pequeña comunidad de FreeKindos, abajo tenéis el Discord y somos mucho más que un Discord, tenemos de todo, de todo, pero somos una pequeña comunidad de streamers aquí en Twitch, que jugamos juntos y le damos a todo. Entre ellos, ahora mismo, obviamente a la sensación del momento, que es un juego de hace 15 años, sacando otra vez y pagando y todo, o sea, fíjate hasta dónde llega la humanidad, que es World of Warcraft Classic. Así que si queréis unirnos ya lo sabéis que tenéis abajo el Discord y si no estáis atentos también tanto a Twitter, FreeKindos y tenemos canal de FreeKindos también, traeremos podcast, muchísimas más cosas van a empezar a venir ahora a partir de septiembre. Vamos a empezar otra vez el curso escolar de New Season, como siempre, después de este veraniego, pero no solo vive de World of Warcraft el hombre. Así que vamos a continuar con este juegazgo, con este juegazo, aprovechando el Ray Tracing, aprovechando la 2080 Ti y a continuar con Jesse. Esperemos a ver si soy capaz de aguantar la aventura esta, que me está encantando, a ver si soy capaz de pasármela y aguantarla por el hecho de decir que hay que luchar contra el mono de WoW, ya lo sabéis muchos. Pero, esta aventura me mola, este juego me encanta y la verdad es que no se le está dando tanta repercusión porque también estamos en el momento que ha salido World of Warcraft, que hay muchísimas cosas ahora y es el aluvión del juego, sí que solamente el más molón y el más guay y el más guapo se suele llevar todo el reconocimiento y este juego debería de llevárselo. Quizás no estemos hablando, y eso sí que es verdad, una de las cosas que quizás no me esté enganchando del todo es el carisma de la protagonista. Pero yo creo que en su conjunto es un juegazo. Igual un poquito más adelante con la historia, sí. Lo habíamos dejado aquí, que estábamos en contención, ¿no? En el panóptico, hablando con el cabroncete este que nos había los fugitivos de Langston. Se llama el pavo, que es el dueño que regenta todo esto, que es el que guarda los objetos más conflictivos y con mayor poder de la Agencia Federal de Control. Se han escapado, tenemos en el último capítulo sometidos, me parece que fue a cuatro, y nos ha pedido tres más por su cara bonita. Yo creía que nos iba a dejar simplemente ya con él, lánzalo y corre. Y resulta que todavía nos quedan tres objetos más que, de hecho, uno de ellos, ya lo comenté en un capítulo, que dije, o sea, patito de goma, classic de bañera, ¿sabéis? El típico puto pato de bañera. Y ahí estaba mirándonos a través del cristal, que resulta que sí, que hay que purgar y contener el patito de goma. Lo bueno es que nos dice dónde están, hay dos en contención y hay otro en investigación. Pues no lo sé, vamos a intentar, a lo mejor, vamos a investigación, estudios protectores. Bueno, estamos en contención, ¿no? Yo creo que podríamos hacerlo aquí. Mira, vamos a umbral sellado, que es content y purga el flamenco, y a partir de ahí hablamos. Vale, eso sí que vamos a hacerlo. Usamos viaje rápido y tenemos que ir al umbral sellado, umbral sellado. Entrada, al umbral sellado. Vale, vámonos para allá y a ver que nos encontramos con este flamenco. Ya sabéis que los objetos tienen un poder de la otra dimensión, o sea, un poder descumunal, y que sueltos son peligrosos. Matan gente, errantan gente, capturan mentes, o sea, hacen de todo. Son objetos realmente con un poder significativo. Que nosotros podemos llegar a purgarlos, a controlarlos, incluso a tomar parte de ese poder para nuestro beneficio. Veremos si es en alguno de estos casos. Yo juraría que aquí no te he dicho que fueras, pero bueno. Volvemos a viajar, lo siento gente, que ha sido seguramente culpa mía. Es el pasillo del umbral sellado. Vale, ahora me imagino que sí. Vamos a dar un traquito de café y allá que vamos. Hola. Vale. Puto reloj ese. El ancla, tío. Perdón. Es que mal lo pasé con el ancla, eh. En teoría, vaya. Arriba, quizás. ¿Plamenco? Tiene pinta, eh. Plamenco rosa. Joder, qué susto me he dado con el puto reflejo de ella en el puto espejo. Relax. Flamenco, ¿no? Imagino. Vamos a pensar que sí, eh. Hola. Eso tiene que ser un alterado. ¡Vamos! Ahora volamos, ¿eh? No te esperabas eso, ¡Flamenco! ¡Hostia! ¡El malo! ¿Qué es esto? ¿Está luchando a la bola? Puedo usar la metralleta, tíos ¡Dame todo lo gordo! ¡Dame todo lo gordo, cabrón! ¡Que tengo que recargar! Vamos a cambiar de escenario Bueno, no ¿Cuándo hacen las dos cosas a la vez, cabrón? ¡Cambia! ¡Cambia! ¡De plano! Cargamos! ¿Qué tal, señor Frank Alfa? ¿Cómo estamos? Demasiado rosa el flamingo este Nos ha costado un poquito, pero bueno, uno menos Nos queda purgar, atención Un maniquí Y un patito de goma amarillo de bañera De toda la vida, yo creo que vamos a ir a por el patito amarillo Vale, aquí estaba el flamingo Necesitamos por Twitter Efectivamente, Frank Aquí la peña te está reclamando En Twitter Para mandarte unos vídeos muy brutales Sobre naturaleza y anacondas Y boas Hijo de puta que eres Ayúdame, campeón Ahora eres de los míos Ayúdame, campeón ¡No! ¡Ojo! ¡Que no pegues a mi colea! Mátalo Mátalos a todos Máquina Piedra Te diría más Titán Me encanta, me encanta El puto combate de este juego Es una barbaridad cuando ya tienes las habilidades Y todo, o sea Es tan puto Magnífico Es tan puto magnífico Vale, tenemos que ir a por el patito de coma Que lo tenemos también en la, no, el maniquín Me parece que es lo que tenemos aquí en la zona de contención Seguramente tengamos que ir a logística Logística, subir a seguridad Y torcer, vale, más o menos, claro está ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Viaje rápido Tenemos que ir a logística Logística, logística, aquí, let's go Hoy sí escucho, que tengo el día libre, es verdad, tío Que hoy estás de día libre por aquí Hablo desde el ordenador Bueno, en todo caso, estarás escribiendo desde el ordenador Te quería preguntar por ahí Antes, Javi, mándale Si quieres, o a ver si puedes hablar Por Discord Con Ragnar Porque quería hacerse también un personaje Donde estamos A ver si le puedes explicar un poco Porque quería cogerse un tauren Y también hacerse un druida Explícale un poquito Ah, vale, perfecto Agradezco Vale, pues estamos aquí Vamos para allá Y ya hemos hablado Perfecto Por los baños, no será ¿Por dónde coño? Por arriba, seguramente por seguridad Seguridad Esto ya lo habíamos visto De esto teníamos, ¿no? Vale, por aquí podemos ir ¿Qué me estás contando, campeón? ¿Qué está pasando ahora aquí? Que no me entero yo Ojo Porque no le puedo dar, tío ¿Qué coño estaba pasando aquí Con esta puta mierda? De verdad Vaya Que nos mata Autorreflejo Nueva misión Autorreflejo Misiones, autorreflejo, autorreflejo Aquí te van dando misiones Y se quedan tan anchos Los fugitivos Investigación En la cara de enemigo Viejos enemigos De los fugitivos De los autorreflejos Encuentra al espejo En sincronía Y ese también será aquí, ¿no? Encuentra al espejo En sincronía Aquí me dan unas misiones, tío Que te lo juro No tengo ni puta idea ¿Qué es? ¿Quieres descubrir la existencia De una cámara Para un objeto alterado En el laboratorio De sincronía? Nada Entonces vamos Seguimos con los fugitivos Estábamos bien Estábamos bien No toques Programa candidato principal Claro Esto es la La misión principal Pero También hay un objeto Que es un maniquí Me parece aquí Ya lo que quieras, Javi Y tú Si quieres seguir con Tu treat Los putos dementores Cúrate, cúrate, cúrate Ya verás Cómo te vas a curar Tenemos un is Hay que romper Esa puta mierda De bola Para evitar Que se curen Los bichos ¡Suscríbete, cúrate, cúrate! Tenemos que pillar vida Como sea Abajo Hay vida Pilla, pilla, pilla Pilla Vas a dispararle una roquita A tu puta madre Parece que eres Que yo no puedo ¡Suscríbete, cúrate! ¡Suscríbete! 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 Ojo Ahí se ha torcido un poco el asunto Ahí está el maniquí Ahí tenemos el maniquí Vale Y otra, y otra Es una rayada espectacular El juego este Pero una rayada espectacular Dios, la única cosa creepier que un maniquí Es una doce de las cosas Es una puta rayada este juego, el juego ¿Qué estás viendo, no, Xavi? ¿Qué es esta mierda? Mira otra vez ¿Ahora cuál es el maniquí, tío? O sea, ¿cuál es en sí el... 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 Tenemos que encontrar el maniquí El correcto No, todos me miran, no Estos están de espaldas O si me doy la vuelta Me vuelven a mirar Sí, ¿no? Espera, ¿se anda la vuelta? ¿Se anda la vuelta o me lo ha parecido a mí? Ese es el que no... ese era el que no sabía dar la vuelta O sea, ha sido potra absoluta de encontrar aquí al puto mariquí Pero bueno, ya tenemos uno Nos falta el patito de goma amarillo Y de hecho, si no me equivoco Y ya que estamos aquí, pues seguramente lo hagamos Que es la misión principal, ¿de acuerdo? La del lore Encuentra el programa candidato principal Porque es donde estamos Yis vuelve al objetivo Tendrá reunirse con su hermano, Dylan Cambiado por Elise, que es el malo El ente que tiene gobernada ahora mismo a la agencia Pide a Yis, a nosotros, a Jess A Jessé, de Jessé, que juega en Madrid Que vaya al programa candidato principal Que es aquí donde metieron a nuestro hermano de contención Para que descubra el lado oscuro de la agencia Yis acepta Pero en realidad tiene intención de ir a buscar el proyector El objeto del poder del que Dylan ha revelado Que es la causa de la invasión de Yis Tengo que dejar de fumar O sea, con esto, con esto olvídate Te pones a jugar con esto Esperar Y de hecho estamos aquí O sea, que vamos a hacer Vamos a buscar otro objeto que es un proyector O sea Vale, el maniquí estaba aquí Con lo cual esto ya tiene que estar ahí Sigue, sigue bien O sea, la realidad se ha quedado ahí fina Pero eso no lo podemos cambiar Me imagino que El puto proyector estará ahí en la otra sala Vamos a echar un vistazo aquí por los lolers Mira, de hecho hay un refugio Hostia, bajada de FPS es ahí cojonuda, vida Lo siento Y tenemos en los refugios, ya sabéis Objetos que nos van a dar modificaciones Para nuestro personaje Y nuestras armas ¿Vale? Que nos harán más fuertes, básicamente Lo clásico Vale, pues vamos a la otra sala Que parece ser que es donde Vamos a encontrar todo lo fresco Y de hecho tenemos que encontrar el proyector Más objetos Nos tenían controlados Yes ¿Qué es esto? O sea, nos tenía la agencia controlados Sabes que dormíamos ahí en un banquecito Porque no teníamos para pagar Estábamos saliendo del coffee xiaopi Xiaopi es famoso por hacer un gran Un gran cappuccino Last scene La última vez vista Perturbador Ojo Ropa Oh, nos han dado un set de ropa Que bien Ahora nos podremos cambiar La gente La gente Podría haberme dado las respuestas Pero ellos solo se han quedado Y me miraron Nos tenían en todo momento Controlado la agencia Increíble Perturbadora O sea, vamos a ver Esto es muy loco En el proyector Efectivamente Esto es un lugar para las cosas Loco 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 me ask you this as a child did you ever fantasize about worlds inside pictures inside a painting you know stepping into a painting into a hidden world escaping and finding adventure there away from your parents I don't I don't think so I don't remember maybe I don't know I don't know impresionante gente sí sebi es antes de ser jefazo o sea nuestro hermano desapareció lo raptaron esta gente por los sucesos que pasaron con el proyector en nuestro pueblo se limpia todo no quedó ni un alma nosotros escapamos o eso pensamos porque parece ser que no es que escapara pues es que la agencia nos dejó libres y nos has tenido vigilados en todo momento nuestro hermano nos ha dicho si yo he estado aquí campeona pero ojito ves aquí echa un camp echa un vistazo a ver si te crees que todo esto y ojo porque estamos descubriendo el helado oscuro pasillo de trance me encanta que pinta todo eso y el puto cuadro pero bueno pensamiento remoto la historia es mucho más interesantona de lo que aparenta en el juego eh va a pasar el tapadillo por la mierda del doblaje pero me da que mola mucho muy muy brutal bueno bueno vale ya hemos abierto aquí el este donde coño estamos yendo tenemos que ir a la plataforma giratoria a la fiesta giratoria vale vamos ordinari nuestro pueblo malote con esos son escudos vale tenemos que romperlos con la fuerza antes de hacerles danos ojo con escopetas y todo aquí a lo loco vamos a ponernos este arma por favor no nos volvamos locos eh locasos ayúdame ayúdame no te pongas ahí a la defensiva y ayúdame que buena campeón vale ya no tanto escucha Javi ahora sobre el juego cuatro cosas pero no una guía cabrón que estoy jugando al control luego en la hora en la sesión golfa me preguntan lo que quieran me mandan privados de tu consultorio cinco pavos quince minutos eso sí que este conocimiento durante ocho años y medio no es gratis aquí somos eh la wikipedia el vale ya ha servido a tu propósito campeón hasta luego y sigo con el que guía dice yo que sé Javi tío está ahí está ahí que no sabe que hacer con su vida ojo 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 que está ahí el objeto eh está ahí el objeto el el proyector que empezó toda esta movida es que me flipa mucho tío los reflejos fuera 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 que te pasa locazo hijo de puta tío que sale del puto ascensor un bicho la primera vez en mi vida eh que llamando un ascensor hijos de putas es un vistazo por si hubiese lutazo lutazo ahí eficacia en lanzar cosas vamos a mirar un segundito un segundito perdón si lo consigo hacer bien vale que es ir a inventario vamos un momentito a equipo vamos a mirar las modificaciones porque tenemos una de nivel 2 vamos a ver si la podemos upgradear y tenemos una de nivel 5 por ejemplo coste de lanzar energía mejorado un 3 tenemos una de cura sao mierda velocidad de dominación más rápido pero velocidad de dominación la verdad es que me da un poquito por igual velocidad de dominación 67 otra vez me da por igual esta que es velocidad de recuperación de energía esta me gusta y tenemos energía un poquito más y tenemos recuperación de energía al tal tenemos la modificación de un 4 y la del 3 estaría guay tener mejores pero bueno no son las que hay de arma tenemos daño con poca salud más 67% cuando tenemos nosotros poca salud que suele ser bastante habitual pero no me voy a atentar con eso vamos al ascensor que parece que tenemos que ir por ahí vamos aquí dylan y yo nos vamos a ir todos por ahí candidatos experimentos experimentos ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Escómate! ¡Máquina! ¡Fiera! ¡Titán! ¡Tira cubos de basura! ¡Coge vida! ¡No! 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 ¡Coge vida! ¡No! 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 Es como si fuera un cartel de autovía, ¿no? ¿Nos vamos a ir a nuestro pueblo? Está el proyector aquí. Tiene toda la pinta, ¿eh? Vamos a purgar el punto. RTX. Aquí lo vamos a jugar en este canal. Teniendo a 2080 cada puto juego que salga con RTX on a saco. Vamos un momentito de aquí. Porque tenemos una contramedida, me parece conseguir recompensa, ¿correcto? Las contramedidas son como objetivos que vamos consiguiendo, no misiones, sino objetivos. Mata 50, X. Y nos van dando cosas que son incentivos también a la hora de jugar, que es tan guay. Porque no son misiones, sino que lo podemos ir haciendo mientras que hacemos las misiones así. Y nos va a repercutir en beneficios, recompensas, etc. Que además nosotros las podremos elegir en consonancia. Vale. Dame aceleración del dominio, que ya tenemos. Y las podemos elegir... Ah, esta es una mierda, pero la abandonamos. Nos sale otra. Que nos sale una de cuatro. Aquí, por ejemplo, mata enemigos del sector de mantenimiento. Si pasamos algún día por el sector de mantenimiento y matamos 25, obtendremos esa recompensa. Constructores astrales. Podemos mejorar un poco la pistola de disparo, que es la que quiero, la de un disparo. No sé por qué, tío. No la puedo mejorar. Y es una cosa que me raya, porque ni siquiera me sale la opción de mejorarla. Mods que tengamos. ¿Tenemos alguno guay? Ah, no puedo, porque no tenemos material. Vale. Un poquito fuera. No tenemos habilidades. No tenemos nada. Vale. Pues nada, seguimos. Plataforma giratoria. Ojo, la gacet. Accede al SMA ordinaria girando la plataforma giratoria. Vale. Accede al SMA. Vamos a calmarnos, ¿eh? A Cheniken. Hijo de puta. Sabiado del SMA. Valentín, este juego... Este juego es una paranoia. Absoluta. Ojo, eso nos mata. Vale. Y eso, ¿lo podemos romper? ¿En concreto? No sé si es buena idea. Pero es bonito. Vale. Tenemos que girar la plataforma para ir para allá. Desde aquí, con esto, por algo en concreto. Accede a la zona del SMA ordinaria girando la plataforma. Vale. A ver cómo logramos hacer girar la plataforma. Sí, vamos a ello. Y es... Aquello puede ser. Allí, ¿no? Vale. Allí, allí. Campeona, pero la puerta... No sé si bajamos. Vamos a poder subir luego. Vamos a tener potestap... No sé, tío. No sé, tío. Quiero ver... Dame objetitos. Material y mod. Perfecto. Vale. Supongo que es aquí. Señor. Está bien. Vale. Ya tenemos el access. Vamos a ir pillando las cositas antes de nada. Tírate. Tírate. Imagino que es para abrir esta puerta, básicamente. Genial. Vale. Las mierdas esas que estaban ahí... Eso. Ok. Ahora, no llega el juego, ¿eh? Absoluta, pero me encanta. Recordad que a partir del día 3... Es el mes del subsectiembre. Y a partir del día 3, las suscripciones a vuestros canales favoritos, como puede ser este del lado oscuro, serán a mitad de precio. Y también habrá compensaciones por donaciones de bits y demás, en los cuales ya iréis viéndolo a lo largo de este mes. O sea que, agarrad los machos, que vienen curvas este mes para todo aquel que quiera... Ya lo sabéis. Seguir soporteando aquí a los jóvenes. A los jóvenes streamers. Y sobre todo a esta gran comunidad que es Free Kingdoms, que estamos creciendo. Y muchísimas gracias a todo el mundo, porque sois y formáis parte de ello. Vamos a ver... Vale, por ahí no podemos ir. Supongo que será por aquí. Vale. Vale. Norte y bajar. Correcto. Correctísimo. Tiene pinta de zona de malos, ¿no? O de lucha. ¿Qué es esta mierda? No, no. Hija de puta del boss este. A este había que tirarle cosas cuando apareciese, que es bastante probable. Porque si no, te deletea. La mejor forma. Y me estoy quedando ya sin energía, ¿eh? O sea que vamos a aguantar un poquito. Que se recarga energía. Vamos, 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 vamos. Come, 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 come. Recarga un poquito de energía. No volvamos, locos. Me costó averiguar esta puta mecánica, que es súper sencilla. Vale. ¿Por ahí qué hay? ¡Cositas! ¡Cositas! ¡Ojo! ¡Cálo, Tootie! ¡O! Ok. ¿Now what? ¡Cálo! 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 No hay más cajas de energía, ¿no? O me lo parece a mí ¿No? ¿Solo hay dos? ¿Esto lo podemos desbloquear? Vale, restauro la energía para usar el este Vale O sea, que tenemos que quitar una porque no veo O sea No veo que haya más de energía Así que me imagino Pues ya no podemos quitarlas, tío Ya no podemos quitarlas Tenemos que obtener la energía de alguna manera, no me jodas Vale No os pongamos nerviosos Tiene que haber No tiene pinta de que haya una A ver si hay abajo Y me deja alguna No tiene pinta No tenía pinta, ¿no? Así que nos habíamos dejado una célula de energía Pues necesitamos una tercera célula de energía Que parece ser que nos la darán más adelante Porque estas de aquí ya no las podemos No No las podemos quitar Vale Vamos a proseguir E igual esto ya Eh... Nos darán otra aquí Me imagino Eso es un atajo Y ahí está la... La pila No te preocupes, talagón Siempre soluciones Siempre soluciones Siempre soluciones Vale Ascensor El ascensor siempre da una extraña sensación de tranquilidad De fiabilidad Busca el proyector Un objeto de poder Por favor Emergency form Vale Oh Elite Elite Un objeto de poder La pata de la silla Una pata de la silla Dos gordacos Tío Dos gordacos Vale Investigación y registro Orden de evaluación del avión Modificación de arma Aumento de baja salud El proyector ¿Proyector? ¿Proyectando Proyector? ¡Suscríbete! Vale, ya estamos llegando. ¡Suscríbete! Pero estamos observando y influenciando un sistema complicado en acción. Podemos cambiar la probabilidad de algo ser un receptaje para estas fuerzas solo por pensar en ello. Pero no encontramos un método para controlar el resultado. Y aún, hay algo único en nosotros, en nuestros sueños, en la realidad conceptual con poder, con nuestras mentes. ¿Qué es la causa y qué es el efecto? ¿Es el punto de comenzar o solo un mal necesario en esto? ¿Un producto? ¿Una reflexión? ¿Una proyección? ¿Una proyección? ¿Nos vamos a luchar para encontrar las respuestas a estas preguntas difíciles? ¿O si intento? ¡Pim, pim, pim! Me encanta el señor, eh. ¡El! ¡Madre mía! Es jefe de laboratorio. El. Ven, 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 ven. Con papá. Muy bien, soldado. Ha puesto un buen, buen, buen soldado. Te viste muy bien a tu país. Nunca lo olvidaremos. Nuestro hermano. Nuestro hermano. Dr. Darling, he is out of the building today. He's never out. He didn't want to come. He never visits, not since Robert. Tell Darling, it wasn't my fault. I couldn't control it yet, but I can now. ¿Cómo? Yo aprendí. ¿Puedes decir? En una sola palabra, describir el mundo alrededor de ti. Una prisión. Una prisa, llena, prisa. No solo un posto en el mundo. ¿Qué es el número siguiente en la secuencia 3691215? 18. ¿Qué día es, Tien? ¿Cómo lo sé? No sé. No es como si me ha dado un calendario. Tu encuentras un ratón en las cuchas. Es respirando, pero no un poco. No puedes ver ningún sangre. ¿Qué haces? Creerlo. Expandarte en eso. No importa. El ratón no es real. No es real. ¿Qué día es hoy? ¿Tienes disfrutando preguntas a la gente que no se responde? ¿Es esto que te levanta en la mañana? ¿Qué te deseas hacer como una esposa pequeña chica? ¿Puedes decirle a mi? En el normal, tuvimos una amiga. Nosebleed Neal. Y cuando todo se fue a la locura, no hay nada. Nosebleed Neal se convirtió en una guía. O algo como una guía. ¿Qué día es hoy? Ojo a nuestro hermano, ¿eh? Cuando le tocan lo que vienen siendo los huevetes. Madre mía. Vamos a coger el punto de control. En control. Úrgano. Vale. Vamos. Vamos allá. Estamos curados a topes. Ordinary. Pase 1B. Estaban recreando Ordinary. ¿Dónde pasó todo? ¿Dónde empezó todo? No. 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 Gracias, más grande. ¿A quién le tiras granadas, hijo de la gran puta? ¿A quién le tiras granadas, eh? ¿Quién es tu papi? ¿A quién le tiras granadas? Te pego con el apeto, eh. Ven aquí, ven aquí. Tírame granadillas, venga. Tíramelas. Tíralas. Claro, esto es una putada si no tienes el talento comprado de devolver las granadas. Que yo me gasté ahí los cuescos. ¿De verdad no atacas? Esa no la ha explotado, eh. Está quedada. Tenías una defectuosa en... Hijo de puta. Para niños que saben leer Chachi, correcto. Esa es igual, tío. Pero ¿cómo van a caber todos ahí? O sea, esa escena... Esa escena... Esa escena es de llorar. O sea, de llorar y no enterarte durante cinco minutos más de que va la peli... De lo que estás llorando. Te toca pararla y volverla a tirar para atrás. O sea, esa escena es uno de los mejores putos gags que había. Hemos dejado nuestra pequeña casa... O sea, el pueblo hecho mierda, eh. Bueno, después de que nos hayan tirado aquí los boses estos... Vamos a ver si encontramos el proyector ya de una puta vez. Continuamos subiendo para arriba. O sea, tenemos una cinta más. De nuestros hermanos. Nosotros. Es nuestro. No, 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 no. No lo hacía. Usted ha dicho que hay un pie de ti missing. ¿Podemos hablar de eso? Sí, es... ...es... ...me sentí... ...me sentí... ...me sentí... ...me sentí... ...no es natural para sentir así. Eres vosotros, cabrones. Polaris... ...la que tenemos dentro, el ser. Después de un largo tiempo, ella me llamó. En un sueño que vi, ella... ...me mostró cosas. Jesse... ...me sentía más real que nada. Así real como lo que sucedió en el ordinario. El accidente industrial en tu casa... ...y el que Polaris causó. Polaris no salvó. Él salvó a mí y a Dylan. Jesse... No. Fue un cover-up. El gobierno sabe sobre eso. Hay agentes ahí. Agentes de... ...no sé exactamente. Ellos tomaron a Dylan. Ellos... ...los encontraré. No me paro de mirar. Polaris... ...me quiere ir a Nueva York. Hay... ...un... ...bueno... ...de ahí. Tengo que irse pronto. Tengo que estar ahí... ...en un momento muy específico. Algo... ...algo... ...algo importante... ...va a pasar. Jesse... ...sabes que no te dejamos ir... ...hasta que estés bien. Estamos en un hospital psiquiátrico... ...estuvimos en un hospital psiquiátrico... ...en una especie de Arkham... ...y ya teníamos... ...huele a cuerno quemado... ...eh... ...y encima... ...eh... ...lo chungo... ...no sé, tío... ...es que bonito, tío... ...como se ven los putos reflejos, eh... ...del puto... ...o sea... ...de la iluminasao... ...o sea, es... ...es brutalísimo... ...es una gilipollez... ...que es una gilipollez... ...pero da un toque de... ...de... ...brutal, eh... ...estoy tremendamente contento con... ...con... ...como transmite... ...quitando los lagazos... ...obviamente hay bajadas de FPS puntuales que tiene el juego... ...yo creo que se sostiene de una manera espectacular... ...y que luce precioso el juego, tío... ...esto que no los leo nunca porque... ...eh... ...no los leo nunca los... ...los estos... ...los empecé leyendo en los primeros capítulos... ...sobre todo al principio... ...porque hay algunos que son importantes... ...y otros son mierdas... ...hay algunos que están clasificados con las palabras en negro... ...y hay algunos que sí que son de lore... ...y hay otros que... ...que no son de lore... ...entonces... ...es muy difícil discernir y pararnos... ...yo creo que entorpecería un poco el ritmo ya de por sí de la serie... ...entonces... ...de momento... ...por eso... ...pues no les estoy dando mucha importancia a los... ...eh... ...de lectura... ...además hay mucho contenido gráfico... ...eh... ...también... ...eh... ...con cintas de grabaciones... ...es... 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 ...en el medio de Nueva York... ...y nadie se ve una cosa... ...prende increíble... ...en nuestro vertedero... ...donde empezó todo... ...en nuestro pueblo... ...orden de cese de trabajo... ...ha tensado, eh... ...basura de Ordinary... ...se la han traído entera, tío... ...se ha traído el puto vertedero del puto pueblo... ...y por supuesto que aquí va a haber fiesta, guau... ...hay que romper eso... ...eso cura a los cabrones... ...vale... ...ya no hay cura... ...putos de minutores, tío... ...que asco de bichos, eh... ...lo único que hacéis... ...es explotar, cabrones... ...ojo... ...lo saco... ...ya me he comido uno... ...esocrons... ...lo jajorgo... ...�ados con la juicur... ...pero ya no! ...escríbete... ...escríbete... ...el octaite. ¡Suscríbete! ¡Esos son putos élites y con estos lo esquivan! Es imposible prácticamente darle Acima ellos también utilizan el poder de la telekinex Vamos a darle tiro de gracia Sobre todo con estos Gaf lo que hay que buscar es cobertura La altura está bien Pero aquí tenía que buscar Cobertura, básicamente Tapa de álbum La que se lía acá Prepara los fierros Bah, tampoco ha sido para tanto Está bien Podría haber sido peor Seguramente hubiese sido peor Busca el proyector en el laboratorio Vale, eso es un laboratorio móvil Pero voy a echar un vistazo primero Antes en estas mierdas Vale, eso es un acceso por donde hemos venido Ya lo hemos abierto Mod de modificaciones personales llenas Nos pasa siempre El equipo tenemos Podemos modificar, ya sabéis La conducta y habilidades de nuestro personaje Mejorarlas En este caso solo tenemos tres ranuras Tenemos ya lleno 24 de 24 La capacidad de almacenamiento Hemos estado reventando Las de nivel 1 y 2 A estas alturas Vamos a reventar ya Las de nivel 1, 2 y 3 Para solo quedarnos con 4 y 5 Vamos a intentar eso Vamos a intentar Reventar las que sean de nivel 3 Las de nivel 1, 2 y 3 Y nos quedaremos con las modificaciones De nivel solamente A partir del 4 y el 5 Que ya son Yo creo que a estas alturas Las que debemos ir buscando El perfil que tenemos que buscar Para nuestro personaje Escucha, sí Vale, sí, sí Set, sí Correcto Tienes toda razón En uno de los puntos de control Que no sé en cuál Sí que me permite cambiar de ropa De momento en los que estamos No Yo tengo ganas de ver también La ropa que le han cambiado A esta muchacha ahora Ojo No se quita la cámara Gracias I'm setting up A new department Dimensional research In the research sector Transferring the slide projector There That's where my focus Will be now The ordinary site Remains as is We'll be back to I don't know when Darling took the projector To the research sector He dedicated a whole area to it So he knew it was important Dimensional research That's where we go next Nuestro hermano La cara del enemigo Nueva misión Tango finlandés Ojo Madre mía Los nombres de las misiones Tango finlandés Chaval Y porno húngaro Así va la vida Busca el proyector Interdimensional Investigación Laberinto del cenicero Joder En claves Tenemos que volver Seguramente Sobre nuestros pasos Aquí abajo Igual Ya no hay pelota luchando Si hay pelota asesina Vale Y fandangos japoneses Tú lo has dicho Tenemos que volver Justamente Por allí Porque todo esto Ya lo hemos hecho Vale Basura de ordinario Ya tenemos prácticamente Todo hecho Así que Nos piramos Vale Tenemos punto de control Pero este punto de control No podemos cambiar La ropa No deja Con lo cual Vamos a hacer un viaje rápido Seguramente Para probar En ejecutivo central Que me parece Que en este checkpoint Si que podemos hacer El cambio De ropa De yes Y a ver Que tipo de Uniformidad Nos acaba de dar Que sobre todo El señor Setsu Y one Que no Y tiene mucho interés Tiene mucho interés Porque sabe Que perfectamente El ray tracing Trabaja de una manera El juego tiene lagazos Pero en realidad Está bien optimizado Lo jugué con una 750Ti Un procesador de 4 núcleos Y bastante bien Ya te digo Que estoy jugando Con un i7 Bueno tenéis abajo En la descripción Con un i7 8770 O sea 8700 Perdón Y la K 16K de run Y con una 2080Ti Y estamos jugando A tope En 2K En un monitor De 165Hz Algún día lo podré sacar Correcto No sé si interfaz Controles Jugabilidad No sé por qué No sé En graphics En graphics En pantalla Seguro Correcto Todo en alto Todo a tope Con el ray tracing Activado a saco Además esto Esto no deja cambiarlo Y ahí estamos En ultra Resolución de las texturas Bla 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 Todo a tope Y si Pega lagazos Puntuales Pero vuelvo a decir Para la cantidad De objetos destrozables Que hay Y como es el escenario Flipante De solo esos pequeños Momentos En los cuales Si que se nota Una bajada de FPS Como prácticamente En cualquier juego Vamos a mirar Un segundito El tema de Cambio de ropa Ropa Candidata P7 Ojo Mira a ver si es feo El pijama De verdad que no vi Quieres ir con el pijama Del decantor Bueno si quieres Le ponemos la de civil Que no se si la has visto Tu con la de civil Osea perdón Con la de civil Que va con el pelito suelto Eh no Pierde todo el set a pile Eh con el P7 Pero podemos Devolverla El rango de civil Vale Así es como esta Ahora mismo En respuesta táctica Con esa Alfa Con esa chaqueta alfa O va más elegante Aquí con sus cositas Aquí va un poquito más Chupa de cuero Camiseta Y aquí va con pelete Recogido Un poquito más Poleta Y atrajente O lo dejamos igual O le ponemos la respuesta De civil La ropa de civil Que te apetece Que no vi Quieres ver civil O seguimos con respuesta táctica No lo hagas tan rápido Que igual La mano sobre el teclado Sigue como estabas Mola Perfecto Perdón Que tenemos habilidades Para ponerle Tenemos de hecho Tres puntos Tampoco es mucho Realmente Lo único que me cabe Y curiosidad un poco Es por ejemplo Seguir utilizando esto Para ver hasta donde llegamos Y a ver después De lanzar enemigos grandes Podemos ahora mismo Lanzar enemigos Esto es lo de las granadas Y los misiles Los podemos bloquear Y devolver Enemigos ligeros Cuando les queda poca salud También podemos cogerlos Y lanzarlos Con esto lanzaremos Lo mismo a los pesados Y tengan poca salud Pero no sé qué es esto Así que merecería la pena No lo sé No lo sé Después hay poderes Que tienen conversiones diferentes Como por ejemplo Lo de coger escudo Y el escudo Cuando lo liberamos Lanzar los piedros Tenemos lo de dominar Que podemos dominar En grupo Y después el último Que también es un anexo Que no sé exactamente Que es Igual que lo de levitar Podemos hacer que levitar Y caer al suelo Y pegar un golpe de área Pero no me lo he puesto Porque tampoco Este es bueno Hace bastante daño Y cuando te estás quedando Sin levitar Es eficaz Pero es que no suelo utilizar Mucho levitar Gaf en combate Estoy más interesado Simplemente ¿Vale? Por ver Qué poderes hay Aquí acabando Esta recta Y aunque no lo uso tanto Este de aquí Es que tengo interés Por ver poderes Que faltan O sea Falta saber Qué es esto Y saber Qué es esto Básicamente Esto es lo que me está Intrigando ahora Para aquí tenemos Que tener 5 puntos Para coger este Y que nos diga Qué es el siguiente Y a ver si nos interesa Y aquí estamos hablando De que tenemos que gastar Aquí otros 5 puntos Seguramente 6 puntos aquí Para que nos desbloquee este Y ver si nos interesa Así está un poquito Las cosas Con los poderes Estamos ahorrando Tenemos 49.000 Digamos muy bien De puntos astrales Constructos Lo que no sé Porque en constructos astrales Dos cojones ¿Vale? En el arma No nos deja mejorar Digamos El El arma perforadora Es una cosa Que no entiendo Podemos hacer Incluso mejorar Otra vez la giratoria Para ponerle El Número 3 Pero es que No Y no te deja Ni siquiera Cuando terminas el juego Hostia Pues vaya full ¿No? Está claro Que yo bajo concepto Debe ser el arma Que más mete Por eso Me imagino Que no deja Pues si no deja Tío Me lo voy a gastar Yo creo que En la giratoria Para mejorarla Y ponerla a nivel 3 Ya lo veremos Entonces Ya más dejad Un poquito chafado Con el tema Ni hablar Es la mejor La de La de La perforante Es la mejor ¿No? Vale Misiones Vamos a hacer Que nos queda Derrotar Perdón Los fugitivos De Laxon Como secundaria Que tenemos que purgar Y contener El patito de goma Que se encuentra En contención En investigasado Así que vamos a hacer Esta secundaria Y después seguiremos Con la trama principal Viaje rápido Nos ponemos en investigación Investigación Y tenemos que ir a Seguramente ahí Es lo más cercano ¿No? División de rituales Vámonos ahí Patito de goma Aquí ya estuvimos Y de hecho Lo miramos a través Del cristal Y dije Eso Tiene que ser Alguna puta mierda Y vamos a ver Qué es Vamos a ver Qué es Porque ya estamos Cazando objetos Para este caprón Esta es La segunda Tanda de objetos Que cazamos Esos disparos Están gratuitos Este señor Es alguno Están gratuitos Están gratuitos Están gratuitos Me deletean Me deletean Me deletean Por hacer gilipollas, eh Lo siento, aquí sí que ha sido por hacer gilipollas Segundo que estoy mirando a ver si Mi mujer me ha escrito o algo Porque no sé si escucha al niño y todo va bien Todo va bien, no me ha escrito, todo igual F, F en el chat Patito de goma, vamos a por él, lo siento gente Por el lapso tempo, vamos a ir a por él Y a tomar por culo, que de hecho, ahí está el patito de goma Míralo, ese pequeño objeto Has muerto a la vez que espero Estamos sincronizados, es como la regla Están dando las distancias Oye, échame un cable que aquí no aceptamos armas Mátalo ¿Cómo te estás deleteando, eh? Te estás deleteando, te estás deleteando Van aquí, campeón Fantástico Muy bien Más ados cojo el cadáver flotante señor ¿está bien? vale vamos a ver el jodido pato este whack attack a simple vista inofensivo simple vista ¿y por dónde podemos entrar? seguramente por allí atrás ¿no? por los curos tendremos que entrar por detrás que está la puerta abierta y será por este pasillo que estamos aquí ¿lo has espabilado? pues seguramente igual no ha sido hasta buena idea espabilar un patito de goma por ahí ¿no? me imagino suéltate 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 vale cierto ah tíos es verdad que llegamos aquí al patito de goma y no podíamos acceder ahí ¿por qué? porque no teníamos todavía lo de volar no podíamos no volar levitar no teníamos la levita asado me caigo en la puta cierto es cierto es que no tenemos me intriga mucho este tipo de de moho y de flora y hay unas partes de que había este tipo de flora que era como venenosa que nos hacía daño no sé si no he aprendido todavía o me he vuelto inmune a ese tipo de historias o sea no sé que cómo podremos lo que van muñecos ahora vamos ahora vamos ahora vamos hijo de puta hijo de puta pato pato supongo vale eso es donde estábamos en la balotaria supongo que tenemos que pillarlo ¿qué está pasando? virgen hay que pillarle antes en los puntos de respawn ¿dónde está tío? ahí ¿de verdad? estás tocando los huevos no píllalo píllalo hijo de puta de la F vale vale relax lo tenemos no más quacking vale tío era más fácil de lo que pensaba simplemente había que pillarlo antes de que usar al respawn vale pues vamos a hablar ya con Langston ya tenemos todos los bichos hechos supongo que hay una cosa chunga y es el bicho del ojo el bicho del ojo interdimensional este nos lo hemos tomado dos veces me imagino que de alguna manera algo pasara con ese no creo que lo hayamos deleterado vamos a hablar con Langston que es el que supone que tiene que tiene que tiene estos cabrones encerrados y eso estaba en contención contención no contención si pero en el panóptico correcto vamos allá vale pues ya tenemos en teoría los objetos que se han escapado la segunda tanda de objetos yo no he visto más que hayan más igual vamos a por un final object que nos han dejado por ahí que se haya escapado pero de momento vamos a hablar con Langston a ver que nos tiene que decir sobre todo esto y a ver que nos reporta a nosotros de esta misión secundaria estamos en el panóptico donde encontramos donde tenían encerrado a nuestro hermano de hecho cuéntame every altered item on your list is now back in the panopticon safe and sound that's a load off my mind missing altered items don't exactly reflect well on me you know did they give you any trouble the flamingo pulled me into the astral plane just like the fridge did that same creature was there hmm I was looking over the old activity reports and multiple items have been displaying much more destructive behavior in the past few weeks there's some connection there I bet but it's a bit above my pay grade there's some something to keep an eye on and if I have any more runaways I'll know just who to call I guess this is my life now misión cumplida vale pues ya parece que no tenemos nada más que hacer con él podemos hablar de alguna manera pero en principio a menos que a menos que no sea algo vale vale nos ha dado me parece que teníamos dos puntos o sea me parece que nos ha dado seis o sea cuatro puntos más me imagino que a lo mejor algún mod o alguna estrella no lo sé realmente vamos a ver vamos a coger esta para ver cuál es la de abajo lanza objetos pesados y enemigos con poca salud vale y esto ya es a tope levantar peso muerto de acuerdo nos quedan cuatro puntos ¿no? esto se desbloquea con uno o con cinco con uno con uno perfecto y me gustaría ver qué hay aquí ok nos quedan tres y esto se desbloquea con tres más faltan puntos de habilidad nos faltan tres seis para saber qué es este poder de aquí los altavoces el loro vale un segundito porque vamos a ver las misiones que tenemos que hacer una de las cosas que también teníamos que hacer era para Aeris que es el jefe bueno uno de los pagos de seguridad que nos topamos al principio de acuerdo sus compañeros soldados se dice que aún no han vuelto de expedición sabe que no llevan ningún arel y se teme lo peor o sea que estén dominados por Is y sean como unos bosses o élites le pide a Is que recoja el recuerdo personal de cada miembro del escuadrón lleva uno al cuello o sea como las chapas identificativas y nos da exactamente seis objetivos esto es otra secundaria pero de momento estamos en una hora cuarenta y uno yo creo que vamos a tirar a la principal a la del lore vamos al tango finlandés que no es lo mismo como había dicho Setshiwan que era el fandango japonés busca el proyector en investigación y mencionar no tengo ni puta de dónde es pero vamos para allá vamos a buscar investigación vale está ahí que es lo oscuro de la derecha que todavía que todavía no tenemos nada lo más cercano que tenemos es esto písale písale cabrón lo más lo más cercano que tenemos me parece que es investigación central tenemos que ir al cortafuegos y tirar para allá eso es lo más cercano que tenemos bueno ya sabéis que esta noche en la sesión golfa estamos ahora a fuego con World of Warcraft Classic somos freaking somos una pequeña comunidad y dentro hemos creado también nuestra guild así si quieres participar de alguna manera estar atento porque esta noche sobre las 12 de anoche solemos darle habrá sesión golfa de wow le hemos dado duro este finde pero volveremos con él ahora en las sesiones golfas o cuando acabemos estos juegos pues también le daremos alguna tarde o algún día entre semana también jugaremos por la tarde ya veremos según las novedades y las cositas que vayan saliendo Is Majete cállate un segundo que tenemos que llegar de momento no tengo ni puta idea sinceramente como hacia donde ir hacia allí que hay nada perdón ya lo pago yo me he metido porque si eh igual no hay que meterse ni a osea no creo que haya que meterse pero vamos con dos cojones no se por qué bueno investigación central en principio si tenemos que ir hacia investigación central que es donde estábamos que es donde estábamos estoy mirando porque en teoría ahí hay algo ¿no? me lo parece a mí quiero decir en el mapa supone que es por aquí ¿no? esas mierdas están selladas por lo cual no podemos acceder por ahí vale ahí esa cervecita buena me cago en hostia me acabas de entrar me acabas de dar ganas de de pillarme una por ahí a lo mejor podemos ir no se tío como llegar igual sí esto es una sala de vacío ¿no? a saco vamos a amarrar tío esta puta sala aquí y ya está de gratis no se tío no se tío no se tío Bueno, vamos a ver Por aquí no hay que ir Hay que encontrar un camino de aquí a la derecha Que nos pueda llevar Pero no sé exactamente por dónde es Y apretar esto no ha servido para básicamente una mierda Por aquí abajo tampoco es Ya sé que está esta puta sala aneca Anecoica Vale, lo que sea está allí Igual es allí arriba, vamos a ver Esto ya lo abrimos en su día Igual es allí ¡Gracias! 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 Si te tiras más de 45 minutos en esas salas te vuelves locos de escuchar tu propia respiración ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero ir por ahí No, tío, quiero ir por ahí No sé cuál es el concepto ¿Qué te ha dicho que hables Con el consarje para poder atravesar? Ah, sí, es verdad, tío Sí, 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 tenemos que ir a hablar con el consarje Cierto es Vale, 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 tiene toda razón del mundo Gath, tenemos que ir a hablar con el consarje Primero, vale Pues nada, perdone usted, perdone usted, viaje rápido Eh, estamos en mantenimiento El consarje Sillo de acceso, mantenimiento central Campo Ah, no te preocupes No te preocupes, vamos a intentarlo Encuentra de ti el consarje El proyector Una medida de seguridad que bloquea el paso de investigación dimensional Acude a ti en mantenimiento para pedir ayuda A ti en mantenimiento Si hay que llamarnos lo hice Mantenimiento Eh, que me acuerde, un segundito Donde exactamente en mantenimiento Donde tenemos a este señor Eso lo teníamos, si no recuerdo mal Era mantenimiento central Oficina del consarje Ahí abajo está Bueno, vamos ahí Aquí está la oficina del consarje Vamos a hablar con nuestro amigo A ti A ti Y él dice Bueno, él dice que Yes Dijo En uno de los vídeos Que De donde le parecía De algún lugar del este Pero no No ruso Gloria Oficina del consarje Está por allí A mí me entretiene Verle perdido Muchas gracias Como siempre Aportando a este stream Pues no sé si realmente Era por aquí Porque la oficina del consarje Se supone que es aquí A la derecha Pero habrá que entrar por Otro lado No, por esta zona Se abre el telón Y se ve un chino Tocando el arpa Como se llama el protagonista De la película Alpa chino Vamos a continuar Por aquí Ventilasado Mantenimiento Ventilasado Vamos a ventilación Amalio superándose Día tras día ¿Estás buscando chistes Para quitarte De la droga Del Womb? No me interesa nada No quiero nada vuestro Yo quiero ver Yo quiero ver A ti No a vosotros A ti ¿Estáis disparando Alguien en concreto? ¿Qué está chapado ¿Qué está chapado De estas cosas Todavía? Hostia Que hay gente aquí Luchando Aquí está Cho Yo tengo una cosa Cho Ojo No te levantes Por tu bien No te levantes Hijo de puta Que se cura Con el lado de abajo Vamos a matar Al lado de abajo Tío Que me está poniendo Nervioso Si no se va a curar Hijo de puta Y hay dos Vale Cho Está curadísimo Mira pues Era uno de los colegas Está chocheando Espera ¿Ha dicho Hemos perdido Uno En español O lo he soñado Lo ha dicho Lo ha dicho Tened en cuenta Que el juego Hay celadores Mexicanos Estas mierdas Tíos Que son Esta mierda Nos mata Tío No sé No sé ¿Qué es esta puta mierda De sitio? Vale Voy a ver Si soy capaz De encontrar Al puto Consalje O sea La Esta del Consalje Porque estoy Perdidísimo Ahora mismo No sé Tengo ni idea De dónde está Ah por aquí Pero No recuerdo Exactamente Dónde Un objeto Un objeto Aunque viene mal No sé No Habla con las plantas. ¿Estás allí, Aty? ¿Estás en un cuadro? Atención, ¿eh? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando aquí? Vamos a joderle a Aty las vacaciones, en pocas palabras. Aty. 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 ¡Suscríbete! Allí, ¿no? Ya te digo, Sebi, mal día para dejar de sniffar el pegamento. ¿A ti? ¿A ti? ¡A ti, colega! ¡A ti, colega! ¡Suscríbete! 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 Y por si fueran poco Y faltara poco o menos Zombies también Claro, como no También puto zombie Ya Y por si No sé cuál es No lo veo ahora, vale No sé cuál es Ah, vale, ya sé dónde estamos Bueno, más o menos Ya sé dónde estamos Sí, 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 sí Que lo vimos esto Desde la anterior vez Desde abajo, obviamente ¿Me estás diciendo que... Sí Que podemos intentar... Ojo No veo lo que he hecho, ¿eh? No veo los putos bichos Que me están disparando Capazos El Dark Souls de las plataformas Joder, yo venía a run de Master System No sé cuál es ese Yo hace tres días Ya lo pasé Ya Master System Si llego a pasar en ese juego No sé qué juego es ¿Catapu? No, Catapu no Es qué puto juego es ese Retro Gamer El Alex Kit, joder No vetate Ya, ya Catapu yo Ya, ya Ya me he percatado Que catapu yo No Ojo Lo que más le gusta a Sebi, ¿eh? Uno Dos Tres Nowhere Cruza el motel Ocean View Me encanta esta parte A ver qué puto putle tenemos aquí ahora Ensalada de pezones Tenemos que poner las mismas frecuencias Que están escuchando Soy E3, ¿no? Todavía Si te gusta bien Y si no, también Vale, ya han desaparecido los pezones de aquí Y tenemos la llave de la pirámide Perfecto Juegazo, juegazo Mira cómo te gusta el culazo Cómo se mueve, ¿eh? O sea, el ray tracing del culacho de ella Es espectacular Escuchad No sé de qué hemos cogido ahora mismo Hemos cogido una llave, ¿no? Me la parece a mí Puolipilmista Yli 20 Huustuen 18 Juna jäveno Juna jäveno Kotka Thunder 20 Tyyntä selkeää Yli 20 Márke 19 Kaakko Etelä 4 Pelkein telkein Yli 20 Rauha Kuuska Jaskari 16 Lauha 2 Pelkeä Yli 20 Tenemos la llave, ¿no? Kaakko 2 Puolipilmista Yli 20 La llave está ¿Y por qué no nos deja ahora? Seguramente porque tenemos que apagar las radios O sea, solo me cabe la cabeza que es lo único que podemos interaccionar Tenemos que apagar las puta radios ahora Nelave elé ¡Viene de la llave! Nelave elé Nelave elé 14 Oten alolvast 6 Kukkik Yli 20 Nelave elé Nelave elé Siltä Selkeää Yli 20 Siltä Escucha, ha dicho que crucemos el hotel Espera, para aquí Janitor Ahora era por aquí, me cago en la hostia ¿Nos ha traído la cantera de roca negra? Demasiada locura para mí ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Se está pegando eso con el bicho? Bueno, seguramente sí, ¿no? Nosotros, yo me imagino que con cruzar ahí Relax, despacito Ahí, ahí Ahí, ahí Tenemos que matar los bichos ¿Hay bichos que matar? A medio bajo, tío, pero... ¡No! 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 Y de A recoches y todo No pasa nada Vamos a coger a este señor El pechete Y que se venga con nosotros Vamos a coger a todos los que podamos Rápidamente Vete conmigo Te voy a llamar No sé por qué Te vas a quedar ahí Cuídate aquí Vamos ahí, vamos ahí Mata, mata Y para eso te pago Me cago en la puta Que no sé por qué no coge a ese En concreto No tendríamos suficiente energía Supongo Ahora sí Allá arriba uno que tira misiles Que me encantaría tenerle de mi bando Pero bueno Ya iremos a por él Tus misiles me interesan Voy a pasar Gracias ahí Te tiro un cadáver En tu boca Ojo Que digo yo Que esto está aquí Que igual no podemos pirar ¿Sabes? Tan tranquilamente Y que esto No pase Quédate ahí Con tus colegas Ay, el hombrico Cómo me duele Qué crueldad La recarga Cuando matamos Sechi A los bichos Suelta unas pelotillas azules Eso es la vida Del mismo color Que la barra Que tenemos abajo Entonces cada vez que matemos O cada vez que tal Van tirando Lo convierte Para que lo maten Efectivamente Este momento Trayecto Me encanta Muy fan Maldito finlandez Que no se entiende nada El tango finlandés Sechi Correcto Y ya está Y nos hemos pasado Sí, sí, sí Sí, hombre Ahora sí Ahora sí que veo No sé qué es Pero ahora sí que vemos algo Cervecita de Setsiguan Abriéndola ¿No? Sama po svensca ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por fin! ¡Holiday es muy rico! ¡Arte! ¿Verdad bien? ¿Verdad pardero? ¿Verdad? 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 ¡No no no no! ¿Te acerco nie da kubelosa? Te necesitas mucho. Ponle un cassette player, te puedes borrarla El canto es una presenta de amigos a ti. La te va a pasar al majo, Y eso, amigos míos. La puerta de Narnia, el avenito del fauno, gran película. Y el moltoro. Me acaba de salir un aneurisma. Todo bien, todo correcto. Tenemos habilidades y tenemos contramedidas del consejo hechas. Como he dicho, esto nos dan pers. Recogemos la recompensa y pillamos otra. Total, soldados de Ys. Esto nos da algo de level 1, level 5. Mira, vamos a hacer esto. Mata a Ys, al Ys distorsionado. Vamos a ponernos esto y si cae la breva, pues eso que nos llevamos. Nivel 4, ya tenemos toda la vida posible. Y este de aquí ya no me sorprende mucho, que es el que ya hemos cogido. Y lo que nos interesaría era coger seguramente este. Para ver qué es este. Más que nada, más que nada. Pillarlo. Domina enemigos pesados cuando les queda poca salud. Hostia, podemos dominar tochos. Esto es interesante, ¿eh? Este es interesante. Este sí que me lo voy a pillar. El de dominar en grupo también está guay. Este y este también. Me mola mucho lo de dominar, ¿eh? Vale, viaje rápido. Tenemos que ir a... Vale, ya hemos... Estamos... No sé dónde. Estamos aquí en la cámara. La cámara del Atlas. Vale, si tú lo dices. Y es en investigação. Tenemos que ir al laberinto del cenicero. Con nuestro casete. Con nuestro reproductor. ¿Cómo se llamaba el... Sí, el casete, sí, pero... El Wildman. El Wildman. En la época. El Walkman. Ahora viene lo loco de verdad. Efectivamente. El Wildman. Que después llegaron... Ahora viene lo loco. Pues nada, espérate si ahora viene lo loco. Sechi, tómate la píldora, ¿eh? Vamos, gente. Nos queda un ratito. Vamos a por ello. Coged aire. Allá que vamos. Take control. Take control. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!